Fundada por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro, la fábrica de cremas de leche de la comunidad de Cascorro en el municipio de Guaymaro mantiene estables sus producciones, pese a las limitaciones impuestas por el déficit de materias primas y las constantes roturas de estos equipos. Gracias al ingenio y la creatividad de su colectivo, el movimiento de innovadores de la fábrica hace posible que su maquinaria no se detenga. Bueno, la tecnología es bastante envejecida ya, tiene muchos años y tratamos de mantenerla con el apoyo de los trabajadores de aquí generalmente, porque aparte el agua aquí es muy gorda, tiene muchas sales y eso provoca que las tuberías se vayan obstruyendo y de vez en cuando tenemos que cambiarlas. Con un reducido colectivo de ocho obreros, la fábrica de cremas de leche en la comunidad de Cascorro se distingue en el país por la calidad de sus producciones. Pese a las limitaciones y los años de explotación de los equipos, aún este colectivo continúa sus labores cotidianas, haciendo realidad el sueño de aquel hombre que un día llegó hasta la comunidad de Cascorro y probó una de las cremitas que de forma artesanal aquí se elaboran. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.